Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Rocket League. Como sabrán, pues hoy va empezando la temporada. Bueno, espero subirlo el miércoles 6 de septiembre, espero, si me da tiempo. Y pues hoy empezó la temporada. Ya saben, nuevo Rocket Pass, nueva cancha que se ve ahí de fondo, que es Neo Tokyo pero oscura, básicamente. Ahí si da tiempo, ojalá la vemos al final. Pero bueno, aquí está el nuevo coche ya, ya hice su preset como siempre. Si quieren que les enseñe el preset, así bien todo lo que puse y demás, pues ahí díganme en comentarios y ya. A lo mejor hago un short de enseñando los presets, ¿no? Igual si ustedes ya hicieron el suyo, comentenme qué color le pusieron, qué calcomanías y todo eso, ahí los leo. Aquí lo tenemos, el Porsche 911 Turbo. Está chido el coche, muy chido, es muy bonito el de la vida real. Y aquí en el juego, pues igual se ve parra, aparte le puse así naranja con morado. O sea, me gustó cómo quedó ahí, las llantas y todo eso. Y vi que muchos se quejaban en Reddit, porque le pusieron hitbox, aquí este es el azul con blanco, y le puse llantas las del Porsche, ¿vale? Al comprar el pase te las dan, y las calcomanías de rayas que pone Porsche a los lados, que me gustó. Y digo, se quejaron mucho del coche, o sea, había comentarios puros de hate de que no les gustó que le pusieran la hitbox del Dominus, porque sienten que le quedaba mejor la del octane, pero pues como el octane yo creo que es más alto de atrás, como un coche hatchback, pues esto es distinto, este es más alto de en medio, ¿no? Yo creo que por eso la pusieron. También dijeron que híbrida no, porque era muy alto o algo así, creo. O la hitbox es muy alta para el coche, algo así. De hecho, si lo vemos aquí, no sé si esta es híbrida, pero realmente esto está igual de alta, pero vean, es mucho más largo, ¿saben? Entonces por eso prefirieron ponerle la del Dominus, ahí coméntenme qué les parece. Voy a hacer esto amarillo que me choca. Y pues vamos a darle a un partido a ver qué tal, informal yo creo. Y pues ya saben, un partido ahí probando el coche a ver qué tal está. Este sí, pues, vamos perdiendo y se van o me salgo y todo, vamos a ver la cancha y todo, ¿vale? Ahí coméntenme si este tipo de contenido les sigue gustando para cuando haya nuevos coches y demás. Recuerden que ya he hecho muchos, probando coches, probando modos. Todo eso está en la lista de reproducción de Rocket League, de partidos de Rocket League. Y está arriba a la derecha en tarjetas y también en la descripción ahí la dejo para que la chequen. También dejo otras listas de la campaña que tenemos ahorita del Challenge Enix for Speed Heat. Tuneos, otros, otro contenido de coches que hemos hecho, ¿no? Ahí por si les interesa. Sin más, vamos a ver entonces qué tal el coche. Les digo, a mí no creo que me disguste la niña de una hitbox que se me complique. Y además sí me gustaría ir a ver la cancha. Para poder comprobar la hitbox y demás, ¿vale? El sonido me gusta del coche. A ver que me callo por concentrarme. No sé qué está haciendo el otro del equipo que no le da el balón. Estoy jugando raro. Siempre digo que a lo mejor juego mal porque estoy en mi monitor. Ahorita sí estoy en mi tele. Pero estoy con la silla lo más abajo posible porque no tengo que poner el micrófono. Lo puse en una mesita. Pero está muy baja. Entonces pues eso. La puse ahí. Y este, bueno. Me callo, les digo, para tratar de corregir los errores que cometemos. Justo le doy. Perfecto. Y este, entonces estoy muy abajo. Entonces es mi tele. Pero estamos, nunca juego así. Tan abajo, obvio. Yo juego de pie, de hecho. Entonces, pues sí. A mí me siento medio raro, pero bueno. Hay excusas de manco, ya lo saben. Vamos a ver entonces. Uy, dije, si no le da. Ya me preparé a volar y dije, si no le da. Puede ser gol, pero bueno. Ahí la salvan, espero. No sé. Si me metió con gente que es su primer partido. Que la verdad, están manquísimos. Más de lo normal. No sé cómo habrá sido el reseteo de esta temporada para quitar rangos y demás. Que el de la temporada pasada ya fue muy bestia. No sé si ahora habrá sido peor. Bueno, me salió pase. Quería disparar de lado para tratar de alejarla del portero, pero me salió mal. Es que lo malo que ellos son team, entonces mínimo uno de ellos es bueno. Alguno de ellos puede ser muy manco, pero uno de ellos es bueno de todos modos. Justo la bloqueé de milagro. Una buena salvada. Pero el coche se siente bien. Otro domino. Les digo yo, van a tener una hitbox que no me guste. Con todas me acomodo. Pero este, pues sí. Sí, muchos se quejaban más que nada por la forma del coche. Les digo, muchos pedían que fuera... Este... El hitbox Octane. O sea, hitbox de este coche de aquí, de Fennec. Y pues yo siento que no le queda tampoco. Pero bueno. Este, pues cada quien, ¿no? Están muchos quejándose de que ya no hacen coches y ya solo son collabs de la vida real. Pero yo en parte tampoco me quejo, porque bueno, este Porsche es muy bonito, ¿no? A lo mejor no es mi Porsche favorito. Pero yo creo que no está mal. Uy, huele muy abajo. Bueno, por lo menos la salvaron. Y por si comentan, siempre hago estos videos ahí probando el coche y todo, para que lo ven en acción. Pero realmente... Si alguien va y le da. Puede ser gol. Es open. Menos mal. Menos mal que se la pasaron entre ellos, porque le había echado para afuera el compi. Chúquenme. Pero bueno. Este, les digo, siempre digo, hay video probando el coche y demás. Que de hecho el otro, espero que también lo tiene. Ese amarillo, ese de ahí, creo que también es. Y este... Pues sí, o sea, es como pruebo el coche y todo. Se siente bien y demás. Se mete autogol. Y este... Siempre siento que falta algo, ¿no? Porque normalmente siento que la gente entra en estos videos a... A lo mejor a la típico, este... Análisis más exhaustivo del coche. Una imagen de la hitbox. Para ver qué tal. Por eso en el otro video, en el anterior, creo que probé hace un poco la hitbox. Y me gustaría probarlo hoy también. Así que sea como costumbre. Y ahí a ver este... Pues qué les parece, ¿no? Ahí vi mal. Pero bueno, les digo, me gusta. Realmente no está mal el coche. Está chidito. Aquí note que, miren, la llanta se mete debajo de esto. Pero no sé si es de cualquier coche. Supongo que los que están más bajos, ¿no? Supongo. Ya se mete la llanta ahí, pero pues es ya de la cancha, ¿no? Aquí en la portería. Cómo se mete ahí el neumático. Se le elevó mucho. Pero sí les digo, o sea, no está mal. Y aparte estéticamente, o sea, es lo que digo, o sea, realmente tratan de traer colaboraciones chidas, ¿no? O sea, no es como, ay, pues voy a traer un coche que a nadie le gusta. Pues no. Aparte como este año creo que es el aniversario 75 de Porsche, creo. Pues también por eso lo hacen, ¿no? Y les digo, o sea, sinceramente yo no me quejo. No está mal. Extraño cuando eran coches de Rocket League. Pero pues también, este... O sea, no está mal, ¿no? O sea, claro, me gustaría a lo mejor que en vez de dos versiones del coche, fuera un coche de Rocket League y no de la vida real en el pase. O, este... Justo, por ejemplo... Justo le dio a la portería, arribita al larguero, ¿eh? Pero sí, o sea, que fueran así como alternando, ¿no? O una temporada de la vida real, otro de ellos. Pero probablemente mientras se hagan haciendo coches así bonitos no está mal. Se hacen un Dodge Charger así, otro, distinto. Bueno, no, porque Dodge Charger ya hay, ¿verdad? Bueno, y remontan en dos segundos. Mi típica historia en cualquier partido de Rocket League, ¿eh? Puede ser todo el maldito partido ganando, que tú me hubieras dicho que todo el rato son mancos estos, que no sé ni cómo íbamos 2-0. Pero, este... Se nota que no saben, como el que no les brincó así. Uno brinca y pone el coche así, ¿no? Así. Ahí lo hubiera salvado, porque como brincó así nada más, pues no llega. Pero, bueno. Entonces, lo que digo, ¿será algún otro nuevo coche? ¿No? Por ejemplo, a mí me gustaría que volviera el 357 en la tienda. Y me gusta, pero saben que no tengo tanto dinero para estarme los comprando. Entonces, que llegara otro 370Z o alguno parecido, este, a los pases. O también algún otro Mustang y demás, que no sea solo comprar, ¿saben? Que también llegue al pase, por si no se lo puedes comprar, que puedas jugar con un coche similar. Pero, digo, esto es chido. Ahí comenten ustedes también qué opinan de eso. De las hitbox del coche... Tengo que hacer un impulso este y no me salir. Eso. Este de... Que sean coches de la vida real y demás. Ahí comentenme. Pero, pues sí. ¿Hada quién tiene...? Bueno, genial. Si bien es torolarme a mí. A ver si le doy al compi. Que me concentro para ganar, aunque lo digo, realmente me da igual. El chiste es ver el coche en acción. Está chido. Está bonito. Pero, este, pues sí. Realmente nunca he dicho que uno está feo, ¿no? Hay algunos coches que no me gustan tanto. Pero, es raro. Y luego, más si son Collapse. Pues que tratan de traer coches que saben que gustaría a la gente. Lo malo que se llegan más Porches. Van a hacer este... Bueno, no le di. Por suerte, él tampoco. Este sería en la tienda, ¿no? Se llegan más Porches, pero bueno. Me diremos viendo que hay en las próximas temporadas. Si quieren ver el video, ya saben, como dije al inicio, demuestren el apoyo con sus likes. Bueno, por suerte la salvo. Les da comentarios, hay de todo lo que les pido y cualquier cosa que quieran decirme, y los leo. Uy, dejarse derecho por abajo. Está complicado, ¿eh? Este, también si son nuevos, no olviden suscribirse. Disculpen si me callo. El suscribirse y dejar la campanita y el video compartir para que más fans de Rocket League y de los juegos de coches, pues descubran mi canal y podamos seguir creciendo. Lo agradezco muchísimo. Y bueno, en la descripción, aparte de listas de reproducción, también dejo mi link con todas mis redes sociales para que me sigan. Y todos mis canales para que los chequen, que tratan de activar más de ellos. Traerles más contenido, así que espero que les interese y que lo vean. Me alcancé a colocar. Me alcancé a colocar. Uy, la había metido al portillo y dije, ¿se la llevan bien? Mira, o sea, está solo y no le dan bien. Vamos a ver. Pongo mi link tree, listas de reproducción. Se ven arriba a la derecha en tarjetas que ahí tienen. Y también abajo a la derecha en la pantalla pueden suscribirse fácilmente, tienen una marca de agua, ¿vale? Vamos a perder. Vamos a perder, ya lo estoy viendo porque nos salimos de aquí y ellos llegan con peligro siempre. Y nosotros llegamos y porterea vacía y no le dan. Uh, a ver si la salva, ¿eh? Luego, luego se van los tres. Y bueno, logramos ganar. Se alargó un poco mucho esto. Ahorita tienen ese coche rosa con amarillo, el mío naranja con morado. Morado con amarillo, creo que lo dije, no, así dije naranja. Que no sé qué digo a veces. Así vamos a ver rápido la cancha. Y pues a lo mejor hago un short enseñando los presets, quizás. Voy para que estén atentos. Y también los otros coches. Que hay varios presets que me encantan. Pero bueno, a lo mejor hago más presets. Después ya depende si los subo y apoyan, pues ahí lo tendrán. Vamos a Neo Tokyo Hackeado, que es la nueva cancha. Que es básicamente toda la ciudad apagada por un apagón de luz que hizo el hacker este. Y no mucho. El piso es distinto, de suerte que lo veo. Pero ahí lo tienen. O sea, todos los ejercicios apagados. Era una ciudad llena de neones. Y está todo apagado, todos los focos aquí de la cancha. Esos letreros se alcanzan a ver, pero no están prendidos realmente. Está todo lo gris. Pero sale como niebla de allá. Todo eso, el piso de la cancha se ve chido. Aunque no es césped ni nada, la normal no tiene césped. De hecho, por este patrón así de rayas aquí se ve chidito. Y obvio, cuando anotas, sale eso. Eso de ahí arriba. Esos sonidos y el hacker ahí. Y aparte se iluminan en unas partes. El logo de allá, pero te sale y todo. Pero lo que no me gustó. Es eso. Que anotas acá y no se ve. Se ilumina eso y sale acá. O sea, anotas allá y la imagen solo sale acá. O sea, sinceramente, me hubiera gustado que si anotas allá saliera ahí arriba, ¿no? En la portería en la que anotas estaría mejor. Porque anotas y pues sale en la espalda y no se ve. Pero bueno, así lo hicieron. A más o menos ven la cancha. La hitbox, este, quiero verla. Ya saben, ahí así. A ver si sí llega al borde del coche. Para verlo. De hecho, miren, el balón es gigantesco realmente, ¿eh? Mira. O sea, es increíble. No me había notado de esto. Que el balón es gigantesco comparado con los coches. O sea, estando así cerca se nota más. Pero sí, en la hitbox. Mira. O sea, hay un huequito. O sea, que pega ahí. Lo amarillo que sale es donde pega. Y aparte, de espaldas. Miren, de espaldas sí, mira. Se pega justo en lo negro ahí. De enfrente, pues ya sí va rápido. Mira, se pega como en la esquinita. Pero mira, de eso se ve el espacio en blanco ahí pegando. Mira. Cómo no tocas el coche. Pero por si a alguien le molesta eso. Pues a lo mejor puede ser un inconveniente, ¿no? Pero bueno. Voy a hacer la miniatura en el menú, yo creo. Espero que les haya gustado. El coche ahí comenten sus opiniones. Y no olviden, pues eso. Suscribirse, apoyar el contenido y demás. Hay la serie, el random, estos videos y todo. Lo agradezco mucho. Sin más, yo aquí me despido. Y nos veremos en otros videos, gente. Gracias por verme. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.